Bienvenidos a Leino Sanado, soy yo Link Master y vamos a continuar con Harry Wars Definitive Edition Pero antes quiero hacer una cosa, quiero probar el Amiibo de Link Niño, ¿vale? De Mayora's Mask De todo lo que no sé, pero no lo he probado aquí antes, así que... Ha conseguido efecto de fuego, buuuuuh Pues nada, te ha pasado En fin, si recordáis nos pasamos ya el juego entre comillas, en modo leyenda Pero aún falta mucha historia, de hecho falta todavía un buen cacho Porque ahora nos toca más o menos lo que viene siendo la parte en la que manejamos a los malos, ¿vale? Y se nos abrió aquí dos ramas, una es la de Linkle, que creo que son cuatro o tres niveles Creo que son cuatro niveles Y los de los malos, malos decía el invocante y Volga Pero esas dos ramas las haremos después Vamos a centrarnos ahora en la de Ganondorf Porque Ganondorf es el mejor Espadas doble, tienes una mierda de espadas Pero bueno, este tiene, este tiene, coño, este tiene seguridad rubia Me interesa el combo 2 Porque es un ataque poderoso Y una hada de luz Venga, sí, ¿por qué no? A ver qué dice nuestra querida amiga narratoria ¡Oh, sí! Devolvimos la paz Porque la paz Está bien Sí Es verdad Cuando dice la paz de Superestal Rompí el sello que guardaba el único fragmento del mal Lo cual está bien Porque así podemos disfrutar de nuestro querido Ganondorf Pero este no es mi Ganondorf Este es el Ganondorf de pelo pantén Yo quiero mi Ganondorf de... ¡El viento sopla! No este, que es un payaso Pero súper largo Demasiado largo en mi opinión O sea, ¿cómo puedes tener tanto pelo en la cabeza y tampoco en la barba? Lejate una barba grande, tío Tu barba debería ser la mitad del pelo que llevas ahí, chaval No, no esa birria de barba que tienes ahí, colega Pero bueno, estamos en el desierto, ¿vale? Porque allí vive Ganondorf Y allí viene, ya sabéis Eso sí Zant y Grahim, ¿vale? Son nuestros acompañantes Bueno, tenemos que obligarles a serlo Porque eso, como notáis ahora, ¿no? No, parece que cada uno va por su cuenta Pues, ¿qué haces? A comenzar la batalla El caso es que Grahim y Zant Como que... No me gusta mucho Ah, se están arrodillando a lo... Con vuestras dudas, la realidad es mi propósito Y ahora chasquea los dedos y se caga a medio universo La tu fuerza será mía Eso es lo que tú te crees Cada culo Pues el caso es que... Muere, 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 muere El caso es que... No me gustan mucho los movimientos de Zant Ni los de... Ni los de Grahim No me gustan nada Y me han cerrado esto en la cara Y eso no me ha hecho gracia Así que lo voy a tomar con toda esta gente Espero que no os importe que os mate Es por vuestro bien Vale El vuestro... Se abre Como se han abierto vamos a penetrarlos Espérate Hola, soy Lizalfoy Voy a matarte Ni no ni no ni no ni no ni Voy a hacer el combo 2 que está guay Taca, taca, taca Taca Este arma de Ganon 2 no me gusta Tiene una que es mucho más rápida Que si me encanta Es el tridente, tío El tridente se consigue en el modo aventura Ah, qué chiquitito ¿Has visto qué chiquitito? Ah, lo ha matado El tridente se consigue en el modo aventura Y es genial Genial Este tipo eléctrico si mal no recuerdo Porque estas espadas doles son de oscuridad Y... Y el tridente mola mazo, tío El tridente mola muchísimo Es genial Es una arma genial En serio Oh, es vivo Hola vivo De hora de aventura Hola Está puerto vive Vivo y fútbol Estaba por el bastión del sur Y estoy en ello ya Gracias Tincurin Mach Y bueno Quizá no se avanza con el desierto No me dais miedo Ah, que puedo cambiar Es verdad Ya no me acordaba Estaba yo pensando en mis cosas Eh, Grahin Pues ya que estás allí Y me voy a polarizar Y tú vas aquí Gilipollas Tírate para acá Y me voy para allá Y cuando yo termine aquí Y tú estás allí Entonces Pues Lo conquista ¿Te parece? Una, dos, tres Y Tengo las espadas cargadas A top Mira que bonitas Están boradas Borado de su toho Ah Vale, Ganondor Tú tienes que ir A mí Tú veas Este puto Vale Tú vete para acá Oh, si no De unido Voy a mandar a Ganondor Aquí No No, he dicho que no Aquí Y voy a cambiarme a Zant A Zant Que ya que está aquí Lo voy a mover para acá Pero y que ya sí Lo ando con Grahin Y Todos felices y contentos ¿No? Vamos Digo yo En Fin Ojo Una notificación de Twitter Soy Botero Hola Voy a daros una paliza Me gusta más Zant Que Grahin La verdad Porque Zant Tiene ataques como este Ah Pero no me lo cabrees No me lo cabrees No me lo Fastidies cabrón Bien Torbellino oscuro De maldad suprema Zant El tirano definitivo Mira se va a una academia Y ya va de tipo de mil Y pasan cosas Todavía Ala Ya están muertos Los payasos estos ¿Dónde está Ganondor? ¿Qué hace aquí? ¿Dónde está? ¿Qué hace aquí? Te mandé hacia arriba Desgraciado Hay un Lizalf aquí Y no me gusta Lo voy a matar La 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 Te voy a aclamar esto Por el OGT ¿Verdad que sí? ¿Crees que me das miedo? Que soy Ganondor Mira como te hago Hala Me he sacado Mi mano fantasmal Suprema absoluta Que da asunto Y he ganado Por supuesto Vale No, no, no Zant Ya me encargo yo Ya me encargo yo Zant Cállate Tengo cuanta peña Eso está bien Así me lo quito Antes de mi Desgraciado ¿Verdad que sí? Caramba ¡Curos! Hala He dicho que hala Bien Se ha muerto Lizalfo Mira Toma 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 Pastillas Hala Pringado Y se ha acabado Vale He conquistado Otra más Tío Se van a abrir ya Las puertas Se ha abierto las puertas Wonderful Muy bien Zant Te toca ir para acá Vale Me pare ya Usted Y usted Que yo Me encargaré De Y a nadie Que se quede por aquí Porque después Se van a abrir Estas dos puertas Y nos viene bien Porque son tropas neutrales Y cuando las abramos Pues Si nos acercamos a ellas Pues se nos Se nos unen A nuestras tropas Lo cual Adivina Es beneficioso Para nosotros Vosotros malos Vamos allá Vamos allá Quita hombre Estás en mi camino Quita Estás en mi camino Estás en mi camino He intentado Pulsar el botón X Pero pulsar el botón A Y me ha asustado Porque pensaba Que se me había roto El joy con el otro Tío Pero Pero Ey Ah bien Es el turno De Kraghin Así que Kraghin Usted Muévase 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 No está comandante Usted 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 Bien Se ha muerto Vale pues Vale voy a cambiar a Zan No voy a cambiar a Graghin Mejor Se encarga del carcelero Ah Que me da Ah Que me da otra vez Paño Venga va Va a salir una escultura Ahí no llego ni de coña De todas formas No puedo llegar No sé Si si puedo llegar parece Pues creo que la escultura Se va a ir un poco Al quintopio No Porque ni de coña Llego ya Estoy ocupado Con los carceleros Estoy ocupado Con Con ese bastión El feo son las tropas De Gharondor Bien Porque les hemos liberado Y eso ha sido Achupi Que raro Es bostezado Después de esto Nuda Tu vida me pertenece Ostras Que mal rollo Ah Claro Bueno Es su esclavo Eso tiene mucho sentido Bueno pues nada Toma ya Y se abrió la puerta Y ahora el malo es bueno Y ahora soy Soy yo Yes Voy a jugarme Voy a mandar a Ghargin Allí con la escultura Por si acaso No creo que llegue Pero hey Además creo que está Antes de Está antes de este pasillo Creo que esto de aquí Es un pasillo Y tiene que estar Lo de aquí No hay roca Va a romper Ni nada No Pues a lo mejor No está en el pasillo En una roca Sino en una pared O algo Si está en una pared Pues perfecto Si no Lo tengo jodido Pues lo tengo jodido No hay escultura Chicos Porque voy a desaparecer Antes de que diga Toma, toma Y toma Toma, toma Toma Y No me pegues Y Zasca Los movimientos que tiene Están chulos Los reconozco Están chulos Pero Me cuesta cogerle cariño A este cabrón Vale Pues nada Ya hemos conquistado Las bastiones de la aldea Así que Todos contentos Y felices A bastante suele estar A punto de caer Eso no me mola Pero Carcelero 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 ¿Dónde está el carcelero? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En peligro Oh, vaya No, no Me da tiempo Es igual Vale Grahin Parece que Quizás con suerte Lo consigamos Quizás con suerte Lo consigamos Porque se han puesto Allí los Los malos Así que Tira para arriba Grahin Pero a lo mejor La puerta se va a abrir Ahora Que me encanta La banda sonora De Splatoon 2 Oh, la banda sonora De Splatoon 2 Es maravillosa Es maravillosa Por favor ¿Cómo puede ser Una banda sonora Tan bonita Y tan rara Joder Me encanta Se ha abierto la puerta Grahin Corre Corre Desgraciado Corre Corre ¿Dónde está la escultura? Está ahí Dime que está ahí Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Por mis cojones Ah, su cofre Me ha activado ¿No? Grahin Te han cerrado Porque eres un pringao ¿Dónde está la escultura? Me cago de la leche No Pensaba estaba aquí dentro Pero no está Bueno Bueno, pues nada Perillos A lo más Grahin va morir Grahin va morir De hecho Voy a ir con Zant ¿Dónde está Zant? Hostia ¿Es que haces ahí abajo Desgraciado? No Tira para acá Y Garondorf Ahora voy a cambiarme A Garondorf Porque está aquí Con el comandante Para que se me quite El bastión este Del medio Y cofre para Mua Es un corazón Creo Correcto La escultura La he oído Chicos No sé dónde estaba No me da tiempo Conseguirla Ahora alguien me dirá Estaba clarísimamente Se veía en el minuto 25 0-4 Y no lo has visto Estás ciego Felipollas Pues sí Estoy ciego ¿Qué pasa? ¿A que me enfado? Pues me enfado Mira lo que hago Ah, que soy maravilloso Claro que sí Soy gracia Hola, hola, hola Te voy a matar Porque no me caes bien La, 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 la En fin Qué poco llevamos de vídeo ¿No? O sea Bien, ¿no? O sea La puerta del patíbulo Se ha abierto Bien Se han abierto Las puertas del patíbulo Ha derrotado A dos mil enemigos ¿No? Qué barbaridad Toma Jerova Pastilla Y guau Y no se ha comentado nada sobre mí Pues yo estoy bien La verdad Pero estoy bien Sí He estado ¿Cómo se dice? Ha estado feliz Esta semana La semana pasada Como subí El Tingle Balloon Fight Porque dije Bueno ¿Por qué no? Variamos un poco De dejar el Warlords ¿Qué pasa? No, no Ay, menos mal Ay, menos mal Pensaba que era manjada Tío Que susto me habría dado Si hubiese sido manjada Pero bueno Ya conocemos al Rido Tongo ¿Quién está más cerca de él? Pues Ganandole está más cerca de él Así que tira para allá Yo voy a conquistar a este bastión Y me voy Miau, 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 miau Miau ¡Desnap deWeb Van Toma ¡Pum, pam! Vale Pero hay que matar a toda la gente ¡No! Quiero matar primero a este pavo Y ahora me reunire con el Ya está, es un videojuego y hago con lo que me dé la gana Bajo tus órdenes pego con lo que me dé la gana ¡Ugh! ¿Esto es un arma? ¿No? Pues bueno Grahing Tira p'ca Tira p'ca ¡Claro, de hundo! ¿A dónde vas? El malo está ahí Acaba con él Acaba con tu hijo Sé que es tu hijo Lo has perdido tú Has salido de tu cabeza Me abre la boca Que rico bomba Sabe apoyo Apoyo explosivo Pañado Toma, toma, toma Toma, toma Tengo que mejorar las habilidades a este cabrón Porque da más que soy una porquería Me interesa siempre mucho mejorar antes Las medidas estas de ataque Que las de defensa, tío Porque las de... De hecho, tengo una idea Te voy a hacer mágico Toma, toma Toma, toma No, gomba no Bueno, gomba no es un problema Mientras no salga Mientras no salga el manhalda, tío Yo soy feliz, joder Pañado Posakis, 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 posakis Manjada, tío Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Hostia, Dodongo ha muerto Vale, pues... Vamos a primeros a por gomba Que no es ese de ahí Da igual, está más cerca, tío Es que más da, tío Es que más da ¿Qué más dará? Si lo importante aquí es morir Magia para mí Hey, magia para ti Hey, magia para dos Hey Hola, manhalda Voy a... Voy a sufrir contigo Te odio Te odio, asqueroso Bicho de la verna Me cago en la leche Que te creó Toma, toma Jeroma Un magicón Tu que birria de vida Le he quitado al chaval Le he quitado más vida Haciendo ataques normales, tío ¡No! Eres un caraculo Muérase 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 Pues quiero probar Helado con pizza Sí, se que suena descabellado Y que me vas a llamar asqueroso Pero quiero probarlo, tío Tengo helado en casa Tengo unos paninis Pero no es lo mismo Unos paninis que la pizza, ¿sabes? Pero bueno, bien es lo mismo también Es como una pizza Rectangular Chiquitita ¡Eh! ¿Qué coño? Lo podría probar Sí, 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 sí Me gusta, me gusta la idea Toma, toma, toma Y toma Y ahora ¡Cachín! ¡Venga, mato, 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 mato! ¡Ah, gracias! Gracias Bien Lo consiguió, guio, guio, guio Lo consiguió, guio, guio, guio Vale, ahora todos a por Gozma Y se ha sacado Todos a por Gozma Todos a por Gozma Yo un segundito Que voy a hacer una cosa asquerosa No, no voy a hacer Toma, toma Y... A tope Ah, hasta luego Ahí está Gozma Sacamos el arco, ¿eh? ¡Hola Gozma! ¡Hola! ¡Hola Gozma! ¡Hola! ¡Hola Gozma! ¡Hola, va! ¡Cago en la leche, Gozma! ¡Por tu culpa! Bueno, ¿me vas a disparar o...? ¿O vas a hacer algo, Gozma? Gracias Polín, qué susto Vale, pensaba que se había... Se había vuelto loca Estúpido, tío El Lizardo se ha hecho ir al ferro ¡Oh, no! ¡Qué fuiste! ¡Me da pena! ¡Qué susto! Va por mí Pues yo tengo susto Desde que el buzo Es susto Ahora ya No sé lo que digo a veces Pero no pasa nada Vosotros estáis viendo esto conmigo Y estáis sufriendo Así que venga Voy a hacer la reviravuelta ¡Pañau! Ahí está ¡Oh! El Neo Gece Te ha tenido que doler, ¿eh? Imagínate encontrarte Con un bicho como Gozma Así en la calle, tío A lo ostras Es como cinco veces más grande que yo Puede que un poco más Y me puede matar Pero entonces tú dices ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y coges la chancla Se la lanzas al ojo Y te la cargas, tío La resistencia ha sido escasa Yo no diría eso Pero todas las botellas Pueden ser épicas ¿Cómo que no? ¿A que tenéis un dúo La muerte con cuchillo ¿Es Garandor? ¿Un dúo la muerte con cuchillo? Exacto Nunca en mi vida había habido nada así Y Garandor se motiva Cuidado con las dos espadas ahí Porque dice que es divertido Asesinar al suelo Y se empieza a reír Porque es imbécil Parece que iba a estornudar, tío Parece que iba a estornudar En fin, que tanto soy Bien, que tardan tres cien minutos Todos de poco Como tres O está guay Aguant más Como cuatro Como cuatro Cotras más Como seis Cositas bonitas para el MOAF Y guardando Fabuloso Vaya de la chicela Corre Este será nuestro siguiente Nivel Y va a estar muy guay Os lo digo desde ya A lo mejor no Pero oye Yo os digo cosas bonitas Y no cosas feas Porque las cosas feas No son bonitas Y nada chicos Así que si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis darle un me gusta Y compartirlo con otros amigos En tu redes sociales Suscríbete al Rino Sagrado Para más vídeos ascenderos Que la senda del héroe Os conduzca a la trifuerza Adiós ¡Suscríbete al Rino Sagrado! ¡Suscríbete al Rino Sagrado! ¡Suscríbete al Rino Sagrado! ¡Suscríbete al Rino Sagrado!